El avance de la civilización es así como se llama la escultura que fue develada en el Día Nacional de la Libertad de Expresión. En cuanto a la libertad de expresión, para mí es tener la capacidad de poder hablar, de poder expresarse, transmitir un mensaje sin ser juzgado y manteniendo el respeto mutuo entre las partes que se encuentran involucradas. Con un valor simbólico a favor de la libertad de expresión, se develó la escultura realizada por Cecilia Fonseca, la primera graduada de Bellas Artes de la UCR. Esta obra fue creada en 1951, en una época importante en el desarrollo de Costa Rica y en ese momento en que ella la hizo, la mujer está presente en ella, ¿verdad? Era un momento en que las mujeres queríamos tener nuestro lugar. La Plaza 24 de Abril fue la seleccionada para contener esta obra, que simboliza avance, progreso y respeto por los derechos humanos. Es una exquisita escultura que ya la tenía la universidad desde hace bastante tiempo, de la distinguida escultora Cecilia Fonseca, que representa a dos mujeres que se alzan una a la otra y no es más que la necesidad de que los estados vean los derechos fundamentales de una manera integrada y siempre hacia arriba, siempre en progreso. A través del arte se comunica. Cada vez que dé un paseo por la Plaza 24 de Abril, recuerde su derecho a la libertad de expresión, sin olvidar el respeto hacia los otros.